¡Alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Alegría, cuando me dijeron! Queridos hermanos, comenzamos hoy la segunda semana de esta jornada de preparación de esperanza y de fe. Camino al Calvario, camino a la salvación. Hoy, se nos presenta ese momento en que Jesús es transfigurado, allí en presencia de Moisés y de Elías, junto a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Nosotros también podemos ser transformados si buscamos al Señor. Esta Santa Misa la ofrecemos por el eterno descanso de Francisco Díaz Rodríguez, quien hace seis años Dios lo mandó a buscar a su presencia. Y nosotros, nos preparamos para estar listos, listos para esta Semana Santa, listos para este Viernes Santo, listos para esta Resurrección, pero sobre todo, listos para Resurrección en los últimos días. Por eso reconocemos delante de Dios, con sinceridad, con honestidad, todos nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios por ellos. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con reverencia y atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo, Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió, Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos. Para entregarte en posesión esta tierra, Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, y una tórtola y un pichón. Abraham tomó a Abraham aquellos animales, los partió por la mitad, y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres, y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apodió de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad, y sucedió que un bracero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo, A tus descendientes hoy doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Enfratez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que Tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Estos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y sólo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quien tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personas. Rodeados de esplendor, eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que les esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y quisiéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés, y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor, el Mesías, nuestro Salvador. Amén. Salmo 127 nos recuerda en esta liturgia de hoy, segundo domingo, de cuaresma. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz. La luz que me conduce por el camino de tinieblas, la luz que me conduce por este valle de lágrimas, la luz que me conduce por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, la luz que me hace que no me aparte del camino, y que cuando me aparto un poquito del camino, pueda buscar una vez más el camino y seguir adelante, camino hasta el Calvario, como estamos celebrando y preparándonos en este tiempo de cuaresma, y camino a la salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Y esa fue la experiencia que recibieron los discípulos Pedro, Santiago y Juan cuando Jesús los invita. Jesús los había invitado otras ocasiones para otras diferentes actividades. Ellos fueron testigos de otras cosas que Jesús había hecho y que Jesús haría, pero no como esta experiencia. Esta experiencia completamente única que Pedro, Santiago y Juan experimentan en este Evangelio de San Lucas en el capítulo 9. En aquel tiempo, dice el Evangelio, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. No era la primera vez que Jesús subía al monte. Era la costumbre de Jesús diariamente ir a solas a orar con el Padre Dios. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Muchas veces nosotros pedimos a Dios un cambio. Pedimos que las cosas se arreglen, que nos dé una señal, que nos dé algo que nosotros podamos ver que Dios está presente. pero la pregunta es ¿cuánta oración estamos haciendo? Aquí, si vamos a hacer un análisis filosófico, ¿qué podemos aquí concluir? Dice el texto, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Entonces, si tú quieres que tu vida cambie, que tu mundo cambie, que todo lo que está a tu alrededor cambie, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Eso en el seminario, cuando estudiamos en el seminario, nuestra licenciatura de filosofía, se llama un silogismo. Por eso, los sacerdotes tenemos que estudiar una licenciatura en filosofía para poder entender la palabra de Dios y para poder entender un poco la mente de Dios. Un silogismo es, si ocurre esto, este es el resultado, esta es entonces, ¿qué? Esta es entonces la razón de eso. Si tú oras, tu rostro va a cambiar, tu aspecto va a cambiar, tu vida va a cambiar. Y una de las cosas que en esta cuaresma nosotros pedimos, la iglesia nos recomienda, es incrementar nuestro tiempo de oración. Primera pregunta para este domingo, primer examen para ti y para mí, ¿cuánto tiempo estás dedicando a la oración y cuánto tiempo estás dedicando a otras cosas vanas de este mundo? A estas cosas, cosas vanas del mundo, que como dice ahorita, Jesús nos recuerda y nos recuerda al apóstol Pablo en la segunda lectura, son simplemente, nos sacan del camino, nos sacan del enfoque que es Dios. Y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. O sea, es la transformación, a través de la oración vemos una transformación de la enfermedad a la salud, de la tristeza a la alegría, de la desesperanza a la esperanza, del desánimo a las ganas de vivir y de marchar, de levantarse y de seguir adelante. La oración es la respuesta para todos esos problemas que tú y yo pasamos a diarios. De pronto, aparecieron conversando con Él, ¿con quién? con Jesús, dos personajes, miren qué interesante, rodeados de esplendor. Estos dos también estaban rodeados de esplendor. Aquí ahora ve en la pantalla una imagen, la imagen que pusimos al principio de la misa, de Jesús resplandeciente y también estos dos personajes. ¿Quiénes eran? Eran Moisés y eran Elías. Bien importante, una pena que no tenemos el tiempo aquí para profundizar en lo que significa este evangelio tan hermoso. Es un evangelio que tiene una profundidad mesiánica, una profundidad profética, una profundidad salvífica increíble. ¿Qué nos enseña este evangelio? Primero, Moisés y Elías. Una de las cosas que quiero que no se me pase en esta homilía es la muerte y la vida en el más allá. Hay mucha gente que pasa por este mundo diciendo aquí se acabó todo, ya cuando me termine esta vida se acabó, no hay nada más. Si no hubiese el más allá, ¿cómo es que entonces vienen Moisés y Elías en cuerpo físico? No vienen en espíritu, vienen en cuerpo físico a estar con Jesús. Eso nos recuerda primero que el más allá existe, que la vida existe después de la muerte y también nos recuerda nuestro principio teológico de que no creemos en la reencarnación. Somos únicos, somos hechos a imagen de Dios, a hechura de Dios. Somos únicos. Dios crea un Moisés, un Elías, un José Miguel, una Angélica, una Sonia, una Carmina, una Judy, un Jesús, una Guadalupe, un Rafael, un quien sea que nos está escuchando en esta Santa Misa en este momento. Segundo, la presencia de Moisés y Elías significa algo muy grande y es bien profundo y lamentablemente no puedo entrar en detalles, pero por ejemplo, Moisés, ¿quién fue Moisés? Moisés fue el que Dios escoge para que vaya a Egipto y que haga redima al pueblo, saque al pueblo. ¿Lo saque de qué? Lo saque de la esclavitud del faraón y lo lleve a la tierra prometida. Ahí se encuentra la ley. En Moisés vemos la ley, los diez mandamientos. Jesús es la ley. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a que la ley se cumpliera en amor. Entonces, la presencia de Moisés en este momento de la transfiguración de Jesús es un momento importante porque une a Jesús uno con el Antiguo Testamento, une a Jesús también con qué? Con la ley de Dios. Une a Jesús con la redención de sacar al pueblo de la esclavitud y traerlo a la libertad propia de los hijos de Dios como nos dice el apóstol Pablo. Segundo, la presencia de Elías. ¿Sabe lo que nos trae la presencia de Elías? Esa voz profética. Elías como un líder entre los profetas. Elías como aquel que inclusive hay una semejanza grande entre el profeta Elías y San Juan el Bautista porque dice la profecía que el Mesías no pudo haber venido antes que Elías repareciera. ¿Dónde reaparece Elías? En la figura de Juan el Bautista. No como reencarnación sino como una renovación de ese poder y esa promesa de Dios. Elías representa a los profetas el anuncio que significa la salvación y la promesa de Dios hecha realidad. Entonces, la presencia de estos dos personajes bíblicos del Antiguo Testamento unen a Jesús confirman a Jesús como el Mesías como el Señor como el único que tenía que haber sido esperado recibido y adorado. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Miren, yo me imagino nada más esa conversación tan hermosa entre los tres. Por ejemplo, cuando los curas nos reunimos hablamos de la Biblia, de teología, hablamos de las cosas que estudiamos en el seminario, hablamos de de sermones, de homilías, de liturgias. Es una conversación que tiene un nivel diferente. Es una conversación amena. Podemos pasar horas platicando y nadie se cansa y nunca terminamos tampoco de platicar. ¿Se imaginan ustedes la profundidad de este encuentro entre Dios en Jesús, Moisés, el que Dios escoge para que saque al pueblo de Israel, el pueblo de Egipto de la esclavitud y la promesa de los profetas en Elías? Una conversación profunda, una conversación de amor, de salvación, del poder de Dios. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Ellos estaban ajenos a lo que estaba sucediendo entre estos tres. Era tan profundo. Es como a veces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que he invitado a familiares conmigo cuando he almorzado o cenado con algunos compañeros obispos o sacerdotes y aquel que uno ya ha invitado, pobrecito, pobrecita, se siente aburrido. Están así mirando y nosotros nos enganchamos en el tema y no hay quien nos baje del tema. Y de momento, oh, perdón, perdón que está aquí. Entonces, los discípulos tienen esa experiencia. Se aburren. Se aburren al punto porque no podían entrar a ese nivel tan alto que estaba Jesús, Elías y Moisés. ¿Y qué sucede? Se rinden de sueño pero despertándose vieron la gloria de Jesús. Muchas veces tenemos que despertar. El mundo nos pone una inyección que nos anestesia del que nosotros nos subamos a la realidad con Dios. y en este evangelio estamos llamados, en esta transfiguración estamos llamados a que nosotros despertemos. Hay que despertar del sueño como dice la primera, la segunda lectura de Pablo. Hay que despertar de qué? Hay que despertar. Mira lo que nos decía Pablo en la segunda lectura palabras tan hermosas. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son los enemigos de la cruz de Cristo? Las personas que están en este mundo tratando de distraerte, tratando de que tú no busques la palabra de Dios, tratando de que tú estés completamente fuera y que tú te ocupes y te preocupes para que no tengas el tiempo para Dios. Las telenovelas que ustedes saben los que me escuchan que soy completamente en contra de las telenovelas creo que son un cáncer y creo que son en vez de arte no es arte. Cuando era en la radio eran cosas del pueblo era una poesía hablada y actuada hoy en día es pura chavacadería hoy en día es puro morbo es pura porquería es pura basura las telenovelas te apartan de Dios te ponen a dormir en ese en esa imaginación de lo de lo que es morboso de lo que es pecado de lo que es sexo de lo que es la envidia de lo que es las riquezas programas de televisión que duran horas y horas y horas tantas cosas que el mundo trae tantas cosas que el mundo hace para que nosotros estemos adormecidos y no estemos en el camino de Dios esos tales acabarán en la perdición porque son su Dios en el vientre o sea de que está el mundo alimentándose de lo que es carnal de lo que es el éxito el poder la riqueza la avaricia se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse grandes orgullos hoy en día los premios esto los premios lo otro no se le da un premio a alguien que hace el bien no se le da un premio al Papa Francisco que estuvo en una cárcel en una visita tan emotiva que muchos nos sacó las lágrimas al ver el Papa yendo y diciendo yo no puedo tirar la primera piedra porque me caerían todas a mí así que todos ustedes tienen el perdón y la misericordia de Dios y solo piensan en cosas de la tierra que es lo que nos da todo eso hoy en día la tierra lo mundano el morbo el pecado nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo siempre que caminando pensando en que en que vamos caminando aquí no nos vamos a quedar aquí no vamos a plantar aquí no somos de planta como dicen los mexicanos no aquí somos de pasada todos somos turistas en este mundo él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo y ahí lo vemos la transfiguración que hace la transfiguración nos muestra a nosotros esa gloria ese resplandor que es lo que hace Jesús Moisés y Elías hablan de la muerte que les esperaba que les esperaba a Jesús en Jerusalén pero mire como dentro de ese momento en que Jesús sabe que va a morir que va a sufrir se ve la gloria de Dios reflejada en él como dice el evangelio no sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes como la nieve no solamente la de él la de Moisés y la de Elías eso es lo que todos queremos llegar a ese momento de que Dios nos ponga ese uniforme con su gloria cuando estos se retiraban ¿no? Pedro le dijo a Jesús Maestro sería bueno que nos quedemos aquí quisiéramos tres cosas una para ti una para Moisés y otra para Elías pero fíjense lo interesante Pedro en ningún momento dice una para nosotros ¿y ellos qué pensarían? bueno ellos podrían haber pensado entramos en la de Jesús o quizás dijeron esto no es para nosotros no estamos listos para esto no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo ¿cuántas veces cuando usted siente que Dios te toca te mete en una nube en un momento? hace dos semanas atrás estuve en una iglesia San Judas Tadeo en Lamont y me decía un señor después de la misa oiga oiga mire mire cómo estoy sentí un golpe un cantazo del Espíritu Santo sentí que me entró pero sentí un miedo y de momento solté el miedo y comencé a llorar en el medio de la misa el momento que usted estaba terminando la homilía y comenzó la oración sentí eso pero un miedo que sentí tremendo ¿cuántas veces tú sientes miedo de recibir la gracia y el poder de Dios? entonces ¿qué tenemos que hacer? soltarlo el miedo no es de Dios los obstáculos no son de Dios como decía el Papa en una pregunta que le hicieron de un político de aquí de Estados Unidos las paredes no son de Dios cerrar puertas no es de Dios el temor no es de Dios entonces hay que abrir eso hay que tirar las paredes hay que abrir las puertas como decía el Papa Juan XXIII antes del Concilio Vaticano II hay que abrir las ventanas para que entre el Espíritu Santo a la casa tienes que abrir hoy tus ventanas las ventanas de tu corazón de tu alma para que entre el poder de Dios ese mismo poder que estuvo junto a Jesús Moisés y Elías a Pedro, Santiago y Juan en el monte finalmente de la nube salió una voz que decía este es mi hijo mi escogido escúchenlo este es mi hijo mi escogido escúchenlo una vez más Dios confirma que Jesús es el camino la verdad y la vida que no hay otro camino no hay otra verdad no hay otra vida la vida solamente está en Jesús aquel que es afirmado por el Padre en el bautismo de Jesús en el río Jordán aquel que es hoy afirmado por la ley que es Moisés por los profetas que es Elías aquel que ha afirmado por el Antiguo Testamento de que él era el que tenía que venir aquel que Dios hoy hace que resplandezca tan blanco como la nieve aquel que el Padre hoy dice desde el cielo este es mi hijo escogido escúchenlo hay que escuchar a Jesús y en esta segunda semana de Adviento la iglesia nos invita a escuchar a Jesús hoy los invito a que esta semana usted dedique cinco minutos de su tiempo para leer la Sagrada Escritura cinco minutos para escuchar a Dios lea solamente cinco minutos y luego en silencio escuche la palabra de Dios escuche la palabra de Dios viva léala haga que sus oídos escuchen la palabra escrita pero deje que su corazón escuche la palabra oral que es lo que Dios va a hablar en tu corazón y así verás como sintió Pedro Santiago Juan es tan bonito Señor queremos levantar tres chozas para quedarnos aquí queremos levantar tres tabernáculos tres enramadas para quedarnos aquí ahí podrás quedarte en la presencia de Jesús y Jesús se quedará contigo y lo sentirás en cada paso en cada decisión en cada momento en tu vida que así sea amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obvegracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resuelto entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén un espíritu un espíritu alado el sol el nasimo que con la del viñador se convierte en todo el pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en la hora el pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un camino, una vida, unidora Dios nos hace ocurrir en el amor un camino, una vida, unidora Dios nos hace ocurrir en el amor oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te rogamos Señor que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario es verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque Él mismo después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo lleno se está en el cielo de la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor yo creo en ti pero aumenta mi fe de nuevo acabada la cena tomó el cáliz y haciendo esta gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y evan todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será gramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío sangre de Cristo sálvanos Señor yo creo en ti pero aumenta mi fe en el monte de la transfiguración Jesús muestra su poder en la mesa del altar Jesús también se transforma en cuerpo y en sangre bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban adiós los ángeles cantan y alaban adiós Jesús Jesús de mi alma te doy mi corazón y a cambio te pido eres tu bendición y a cambio te pido eres tu bendición bendito 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 sea Dios los ángeles los ángeles cantan y alaban adiós los ángeles cantan y alaban adiós este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y programamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdense de tu iglesia extendida por toda la tierra a través de sus diferentes tradiciones y expresiones oramos por el Papa Francisco como él así lo pide oramos también por mi indigno servidor tuyo junto con nuestros obispos de la arquidiócesis de la divina misericordia Juan Fermín y Julio y todos los pastores que viven de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos Señor que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro recuerda a tu hijo Francisco Díaz Rodríguez a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédale que así como él compartió ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección de misericordia de todos nosotros y así como era la vida madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Francisco de Asís San Juan Pablo II y todos aquellos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su vida enseñanza lo atrevemos todos a cantar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino amase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos Señor nuestro paz de cada día perdona nuestras delgadas como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejé caer tentación y lívanos del mal Amén 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 Señor Jesucristo aquí están los apóstoles mis padres dejo mis padres doy no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concede la fe y la caridad y concedernos Señor la unidad entre todos tú que ves y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes y con tres compartamos seriamente la paz los unos con los otros Amén 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 Corredor de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Corredor de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Corredor de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos, este es Jesús El Hijo de Dios Como dijo Dios mismo En el río Jordán Y en el monte de la transfiguración Mi Hijo amado En quien me complazco Aquel que fue transformado En su gloria eterna Frente a Herías y Moisés Y en este altar Ha sido transformado En cuerpo y sangre Alimento que nos preserva Y nos lleva a la vida eterna Dichosos a nosotros Los invitados a este banquete Señor Dios no suena que entres en mi casa Una palabra tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Guarde nuestras almas y nuestras vidas Para que juntos lleguemos A la vida eterna Amén Mientras comulgamos Y escuchamos el cántico Entre tus manos Ora Dios Para que a través de su cuerpo Y su sangre Tu vida cambie Y resplandezca Como resplandeció La de Jesús Moisés y Elías En el monte de la transformación Y también ponga En las manos De Jesús En las manos de Dios A esos hijos Que están enfermos A esos hijos Que necesitan Del cuidado de Dios A esas familias Que están divididas Ponga en las manos De Dios Tu trabajo Tu situación financiera Legal Tu situación Con los demás Tu situación Con familiares y amistades Tu situación en la iglesia Todo lo que está Dentro de ti A tu alrededor Por las manos de Dios Para que Jesús A través de tu Eucaristía Pueda también transformar Todo aquello Que tú Llevas como peso En alivio En paz En bendición En fortaleza Entre tus manos Es a mi vida Es a mi vida Entre tus manos Por lo que existís Hay que morir Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Confío mi ser Si el reago De ti No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia Dada Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Entre tus manos Esta mi vida Señor Entre tus manos Pongo a mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Amén Ponemos Señor En tus manos Nuestras vidas Nuestros hogares Nuestras finanzas Nuestros seres queridos Y amistades Nuestros hijos Nuestras parejas Ponemos todo En tus manos Señor Confiando en ti Confiando en tu misericordia Amén Oremos A recibir Señor Este glorioso sacramento Queremos darte gracias De todo corazón Porque así nos permite Desde este mundo Participar ya De los bienes del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oración especial De cuaresma Sobre cada uno De ustedes Y seguiremos Esta oración Con la bendición Cuaresmal Bendice Señor A tus fieles Con una bendición Perpetua Y haz que de tal manera Acojan el evangelio De tu hijo Que puedan de vida Y felizmente Desear y alcanzar La gloria Que él manifestó A los apóstoles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios Padre de misericordia Les conceda A todos ustedes Como al hijo pródigo El gozo De volver A la casa paterna Amén Que Cristo Modelo De oración Y de vida Los guíe A la auténtica Conversión Del corazón A través Del camino De la cuaresma Amén Que el espíritu De sabiduría Y de fortaleza Los sostenga En la lucha Contra el maligno Para que puedan Celebrar con Cristo La victoria pascual Amén En los cielos En la tierra Sea por siempre Alabado El corazón Amoroso De Jesús Acá En los cielos En la tierra Sea por siempre Alabado El corazón Amoroso De Jesús Acá En los cielos En la tierra Sea por siempre Alabado El corazón Amoroso De Jesús Acá Nuestro auxilio Está en el nombre Del Señor Que hizo el cielo En la tierra Y la bendición De Dios hermanos Que sobrepasa Todo entendimiento Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu hogar Sobre tus seres queridos Tu matrimonio Sobre tu trabajo Tu comunidad Sobre toda la humanidad Y sobre mí Hoy y todos Los días de nuestras vidas Amén Como siempre Gracias por la sintonía Gracias porque Me das un privilegio Lo que yo hago Es un privilegio Que Dios me ha llamado A que sirva En el Santo Ministerio Del Sacerdocio Y ahora del Episcopado Y que pueda llegar A cada uno de ustedes No con mis palabras Sino con la palabra De Dios Y los sacramentos De la iglesia Como ven en la pantalla Tenemos Una cruz Como esta que tengo Aquí en mis manos Una cruz La cruz Cuaresmal Es la cruz Donde está Nuestro Señor Jesucristo Mostrando el sacrificio Más grande Que cualquier persona Puede hacer No es el sacrificio Más grande Por parte de nadie Que el que hizo Jesús De entregar Su propia vida En la cruz Por nuestros pecados Y no es sacrificio De ninguna madre Con respeto A todas las madres Que el sacrificio Que hizo María De entregar A su propio hijo Con fe Con dolor Pero con fe En el Calvario Por ti Y por mí Por nuestra salvación Todos aquellos Que entren A nuestra página La dirección Está aquí Divina Misioneros Divinamisericordia.com Está la dirección Aquí en la pantalla Ustedes pueden Entrar a la página Hacer una donación De lo que sea Y recibirán Esta cruz Bendita Por un servidor Y por nuestros misioneros Como un obsequio Por usted Y su donación Y su ministerio Y su sintonía Y también Para que lleve A usted Esa presencia De Cristo crucificado Esa presencia De María Nuestra madre Y su madre Y una cosa Que tiene muy bonita Esta cruz Es que del costado De Jesús Está manando sangre Y está María Con un cáliz Recogiendo Esa sangre La sangre De su hijo Y ella Como la corredentora La teotokos Como dice en griego Teotokos La madre De Dios Así que La cruz Cuárez Más disponible Para todos Aquellos Que vayan A nuestra página Y hagan una adoración De la cantidad Que sea Que pasen Feliz día Que Dios los cuide Que Dios los bendiga Si quieren oración Vayan a nuestra página Aquí está la dirección La dirección De nuestra página Misioneros Divina Misericordia Contantemente Estamos añadiendo Más cosas Ahora hay un botón Nuevo Que dice Pedido de oración Usted solamente Apriete ese botón Inmediatamente Le da una forma Donde usted la llena Aprieta Someter Y esa forma Viene directamente A un servidor Nadie más No hay intermediarios Viene directamente A mí A una dirección De correo El trónico especial Que he hecho Para recibir Los pedidos de oración Los cuales ponemos En las misas De nosotros Y también En las oraciones Diarias que hacemos Y en las oraciones Que salen en las tardes Que pasen Feliz día Que Dios los cuide Que Dios los bendiga Recuerde Segundo domingo De cuaresma Esta semana Vamos a hacer hincapié En estudiar La palabra de Dios Cinco minutos Para leer La palabra de Dios Cinco minutos Para dejar Que Dios le hable a usted Cinco minutos Para leer Y recibir La palabra de Dios Escrita Cinco minutos Para recibir La palabra de Dios Oral Porque la palabra De Dios Es viva Porque es viva Usted la lee hoy Y Dios le habla La lee mañana Y Dios le habla Diferente Dependiendo La necesidad Que usted tenga Que pase Feliz día Que Dios los bendiga La misa ha terminado Podemos todos Quedar E ir en paz Demos Gracias a Dios Amén La misa ha terminado Caminaré Caminaré En presencia del Señor Amo al Señor Porque escucha Mi voz Suplica Porque En la misa ha terminado En la misa ha terminado Gracias por ver el video.